Ya sé lo que te diga no va a ser suficiente Ay, 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 ay Y lo que tú me entregues dejará pendientes Ay, 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 ay ¿Quién nos dice que la vida Nos dará el tiempo necesario Tomarme lo que deseas Como si solo quedara El presente es lo único que tengo El presente es lo único que hay Es contigo mi vida Con quien puedo sentir Que merece la pena vivir Con el mundo como base nos acaba todo Ay, 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 ay La tempestad y la calma casi son la misma cosa Ay, 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 ay ¿Quién nos dice que la vida Nos dará el tiempo necesario Tomarme lo que deseas Como si solo quedara el presente es lo único que tengo? El presente es lo único que hay El presente es lo único que hay Es contigo mi vida con quien puedo sentir Que merece la pena vivir Que merece la pena vivir Que merece la pena vivir Es contigo mi vida con quien puedo sentir Que merece la pena vivir Y hacer lo que te diga no va a ser suficiente Que consuelo Que consuelo por perder ese lugar Te amamos y destrozamos El presente es lo único que tengo El presente es lo único que hay Es contigo mi vida con quien puedo sentir Que merece la pena vivir Que merece la pena vivir